¿Qué piensas? No, 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 es libre ¿Se puede morir de un paro cardíaco o qué? Nah Tizo Pon tu mano Agárralo wey Ponle la mano wey Ya ves, ni te hizo nada Ponle el dedo Ponle el dedo wey Ya fuck you Put your hand bro Just do it I'm scared man